Cauteamos a 400 niños, sacamos a 18. Y ahí empezó la aventura. La aventura que trajo llevar 18 niños a Italia. Guillermo Villegas, director general de Sport Mission Project y director del proyecto italiano panameño Parma Academy Panamá. Bueno, este proyecto inició en el año 2006. Inició como una iniciativa improvisada que un amigo nos presentó la propuesta de hacer un campamento de Milan. Hoy día estamos acá para inicio de un torneo donde podemos ver actualmente con dos amistosos que hemos tenido con la categoría mayor y un partido con la categoría U16 donde los chicos van aprendiendo. Y es muy importante que ellos dominen ese cambio de escenario que les muestra esta academia, este proyecto cuando se trata de un espacio de tiempo libre, cuando hay un espacio en alimentación, cuando hay un espacio al dormir, cuando hay un momento también de esparcirse como es en este momento. Todo este escenario, toda esta plataforma que se utiliza en Parma Academy es para engrandecer a nuestros chicos y tengan esa oportunidad de proyección hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!